¿Cuántos de los que se convirtieron al Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo ya no van al cine? ¡Amén! Vamos a ver si es verdad Si quieres tener visión, saca la televisión Si quieres tener visión, saca la televisión Dices que no vas al cine, eso es una hipocresía Tienes el cine en tu casa y lo ves todos los días Si quieres tener visión, saca la televisión Si quieres tener visión, saca la televisión Dicen no sé qué me pasa, que tengo tantos problemas Te pasas que uno me la ha conectado en el cajón Si quieres tener visión, saca la televisión Si quieres tener visión, saca la televisión Yo no sé lo que me pasa, que no crezco ni un poquito Hermano, yo aquí te digo que tú ves los muñequitos Si quieres tener visión, saca la televisión Si quieres tener visión, saca la televisión Yo no sé lo que me pasa, que ya no me siento libre Yo no sé lo que me pasa, que no me pasa, que no me pasa Si quieres tener visión, saca la televisión Si se te acabó la televisión Tienes un grave problema, tú ves la televisión Si quieres tener visión, saca la televisión Si quieres tener visión, saca la televisión Muchos hermanos la tienen para ver lo educativo Y luego el diablo le cuela a todo lo que es constructivo Si quieres tener visión, saca la televisión Si quieres tener visión, saca la televisión Mucha gente lo sacaron, que era un pecado Y ahora lo han comprado y lo tienen bien guardado Si quieres tener visión, saca la televisión Si quieres tener visión, saca la televisión Si quieres tener visión, saca la televisión Tienes que usar el marrón para romper el cajón Y hermano yo te digo, tú verás la bendición Si quieres tener visión, saca la televisión Si quieres tener visión, saca la televisión Mucha gente la rompía, ahora dicen que no está Hermano yo aquí te digo, tú verás la verdad Si quieres tener visión, saca la televisión Si quieres tener visión, saca la televisión Cuando me hace el anticristo, en televisión mostrado Sabrás que te habrás quedado por haberme criticado Si quieres tener visión, saca la televisión 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 Si quieres tener visión, saca la televisión